Parte de lo que hoy pasó fue, si no es Alberto, entonces va a ser Cristina. Pero Cristina tampoco puede ser. ¿Vos creés que no? Que Cristina puede ser presidente de la Argentina otra vez, no. Estoy convencido que no puede ser presidente de la Argentina. ¿Puede seguir liderando en un espacio cada vez más chico que pierde poder, que ni siquiera tiene el control de la mayoría en el Senado? Sí, puede ser. ¿Puede ser opositora? Sí, puede ser opositora. ¿Puede ser presidente de la Argentina? En mi opinión, no. Y además, no voy a decir la gente, yo no quiero volver para atrás. No quiero volver para atrás. Quiero que juntos por el cambio mire para adelante y no para atrás. Y quiero que la Argentina mire para adelante. Entonces, la verdad, no veo tampoco esa posibilidad. Yo, te soy sincero, los mercados, no sé qué están diciendo los mercados. Los mercados no saben qué quieren. Es decir, los mercados están con... Primero, los mercados no tienen un nivel de sofisticación de la lectura. Reaccionan, ¿no? Algunos bonos subieron, otros bajaron, el dólar subió. ¿Es una mala palabra pensar en adelantar elecciones? Claro, siempre es una mala palabra pensar en adelantar elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque introduce un ruido constitucional y un ruido en el orden que nos damos como sociedad. Sí, las crisis son malas palabras. Las crisis son malas palabras. Nosotros tenemos una desigualdad y una pobreza, recién lo mostraban, 40% versus en el 74, 6%, ¿sí? Y una desigualdad entre el 10% que menos gana y el 10% que más gana, que se multiplicó por varias veces. ¿Por qué? Porque la Argentina en los últimos 50 años creció nada y con las crisis distribuyó cada vez peor. Cada vez peor. Entonces, eso te genera. Si vos tenés la misma torta para repartir y la repartís peor, tenés más desigualdad y más pobreza. Eso es lo que pasó. Y ese reparto peor es producto de las crisis. ¿Por qué? ¿Por qué las crisis te aumentan la desigualdad y la pobreza? Pensemos cómo es la crisis en la Argentina. Se acaban los dólares, viene la devaluación, viene la inflación. ¿Quién no está protegido? El que no tiene dólares, capital financiero. El que no tiene sus cosas, su casa, y al día siguiente tiene que salir a alquilar, más caro. Y por último, el que no tiene un nivel educativo lo suficientemente alto o no tiene un trabajo en blanco para poder cubrirse con respecto a la suba de los precios. Entonces, cada vez que vos tenés una crisis, el que no tiene capital financiero, el que no tiene capital físico, y el que no tiene, decimos los economistas, capital humano, está más jodido. Entonces, cada crisis aumenta la desigualdad y aumenta la pobreza. Ahora, Martín, acá vos hiciste un cuadro, perdón, para no irme de tema, porque estaba mirando una presentación que hiciste en Uruguay. Vos hiciste un cuadro que dice que los años que se necesitan para duplicar el PBI per cápita son 182. Sí. ¿182 años? Acá está comparado, obviamente, con la región. El crecimiento anual promedio de la economía entre 1974 y 2022 de Argentina fue 0,4%. En rigor, en el mismo lapso de tiempo, países hermanos como Brasil, 1,2%, Uruguay, 1,9%. ¿Y por qué nosotros necesitamos 182 años? Primero, ¿por qué hago ese cuadro? Porque si yo te digo, el ingreso por habitante de Argentina en los últimos 50 años creció 0,4%, y el de Uruguay 1,9%, vos decís, bueno, no es tanto, es 1,5%. Pero esa diferencia a través del tiempo se va acumulando. Entonces, Argentina, para duplicar el ingreso por habitante, lo tenés acá, 182 años. Uruguay, 37. Ahora, déjame, voy a hacer números redondos. Supete que Uruguay es cada 40. Uruguay a los 40 duplicó. A los 80, cuadruplicó. Uruguay a los 120, octuplicó. Y todavía nosotros no duplicamos el ingreso por habitante. No, pero ¿sabés qué? Lo que me... Digo, para traerlo al llano, significa que toda esta generación de gente que está trabajando, que hoy tiene 20, 25, 30 años, que están empezando una carrera dentro del mundo laboral, no van a ver mejoras en la economía. No, esto es lo que pasó en los últimos 50 años. Años no lo ves, o sea, 180 años están muertas. Te dice lo que aquellos que tenemos la oportunidad de vez en cuando de salir de la Argentina por trabajo, por turismo, vemos. Vos ibas a Chile hace 40 años, o ibas a España hace 40 años, o ibas a Irlanda hace 40 años, o ibas a Uruguay hace 40 años. Y vas hoy, decís, acá pasó algo, y venís a tu país, decís, pasó muy poco. Pasó muy poco en todos los rubros, pasó muy poco. Vos ves la infraestructura, pasó muy poco. Lo que se modifica, inclusive, la inversión privada, pasó muy poco. ¿Qué ves? Ves más pobreza, ves más desigualdad. Entonces ves que otros países avanzan y el tuyo se queda estancado. Y no es una sensación, es una realidad. Y eso es lo que tenés que revertir, porque si no, como vos decís, ¿qué miro para adelante? Miro y digo, ¿voy a estar igual o voy a estar peor? Porque, no sé, yo estoy operado la columna. Entonces cuando me quedo quieto, me duele el cuerpo. Me duele. Me quedo parado 30 minutos en un acto de, no sé, de colegio de mi hijo, y después me duele la espalda. Entonces, una sociedad que se queda inmóvil, no es que se queda inmóvil en el mismo lugar, se queda inmóvil porque no crece, mientras el resto del mundo crece, el vecindario crece, y acá se distribuye peor. Y bueno, tenés 40% de pobreza. Tenés, esto es algo que a veces no se mira. Cuando vos tenés más de los... La mitad de los chicos en situación de pobreza, quiere decir que si no haces nada y dejás que pase el tiempo, la pobreza general va a subir. Y sí. Porque vos tenés 40 a nivel general, pero más de 50 entre los chicos. Entonces, a medida que los chicos se transformen en grandes, si no hiciste algo para que ellos y sus familias estén fuera de la pobreza, vas a tener más pobreza. Y por eso también tenés que evitar una crisis. Hay cosas que se van poniendo sobre la mesa y me parece interesante charlarlas con vos. Y ahora te voy a dar el pie, Carlitos, para volver a la política. Pero parte de esta presentación a mí me llama la atención porque mucho de lo que se habla y se expone en este programa cuando vienen invitados del ala política económica es la necesidad, el hincapié de hacer necesidad en el recorte del gasto público. Ya no porque lo diga el Fondo Monetario, sino porque pareciera que la economía si no es inviable. Ahora, vos en tu presentación, en este análisis que hiciste, vos ves que hay un aumento en el gasto primario nacional per cápita, es decir, el gasto que en teoría hace el Estado administrando tu dinero como aportante que sos a los impuestos, un crecimiento importante de 960.000 pesos por familia, más que hace 30 años. ¿Por qué la gente no lo ve? ¿Por qué la gente no siente que esté mejor que hace 30 años? ¿Que el Estado le da salud, seguridad? Porque se gasta mal. Porque se gasta mal en rubros grandes y se gasta mal en rubros chicos. Entonces, cuando vos no tenés un gasto enfocado en resolver los problemas que son prioritarios, elegís mal cuáles son tus prioridades. Lo vas acumulando a través del tiempo. Todos los programas que inventás, después de 10 años, no resolvieron el problema y los mantenés. Y tenés capa geológica de programas y de cosas que son inefectivas, al final gastás mucho más por habitante. Yo un día hice la cuenta, ahora por ahí, el recuerdo me equivoco, pero si vos sumás los presupuestos que tuvo Debido en el Ministerio, tuvo 150.000 millones de dólares. Decime dónde están las sobras de Debido. 150.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? Están, por ejemplo, en la acumulación de subsidios todos los años. ¿Vos por qué tenés subsidios? Supete que proveer energía vale 100 pesos y que yo te cobro 100 pesos de tarifa. Si la inflación es 100%, al año siguiente proveer energía vale 200. Si vos no subiste las tarifas, tenés 100 de subsidios. Al año siguiente, en lugar de valer 200, vale 400. Si vos no subiste las tarifas, vale 300 el subsidio. Por la inflación, ¿no? Alan Martín, con todo respeto. Vos fuiste funcionario. Pero, perdón, dejame decir una cosa. Bueno. 960.000 pesos más por familia, más que hace 30 años, son 80.000 pesos más por mes por familia. 80.000 pesos más por mes por familia. Eso es lo que deberías recibir. Sí, pero hace 30 años muchos te dirían, Martín, yo en mi casa no tenía rejas, sentía que estaba más seguro. Iba a un hospital público y realmente no tenía que hacer colas o ver que los médicos tuviesen que comprarse sus propios instrumentos para poder atender. Entonces, ¿dónde está? Está en subsidios mal direccionados. Perfecto. Está en moratorias previsionales mal diseñadas. Está en planes sociales mal ejecutados, con abusos, porque la propia ministra está encontrando abusos en los planes sociales. Bueno, eso, eso. Perdón, Carlos. Sí, Carlitos. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Con todo respeto decía, porque cuando vos lo nombrabas a Julio De Vido, vos fuiste integrante del gabinete de Cristina, digo, esto es público y notorio. ¿Vos lo denunciaste? ¿Alguna vez lo dijiste? ¿Te fuiste del gobierno por esto que estás describiendo hoy? ¿O no lo sabías? ¿Por el mal gasto? Todo el tiempo me peleé por el mal gasto y todo el tiempo me peleé por intervenciones malas. Públicamente me refiero. Pero, ¿hubo algún funcionario que se peleara más que yo públicamente con De Vido y con Moreno? Ninguno. En la historia del que ya no hemos... ¿Cuánto...? Mirá, cuatro meses estuve. Me cansé de pelearme. Todas peleas públicas. Todas. Porque hay una cosa que yo hago, que es que siempre digo lo que pienso, un público, un privado y a cualquiera. Entonces, me cansé de pelearme. Es público y notorio. Entonces, vos ves la acumulación de mal gasto a través del tiempo. Y además, lo he dicho de la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces digo... Pero competiste contra... Pero por eso también digo que hay otras prioridades para tener. Porque esto, que recién mostraba Marcela de cómo aumentó, es solo el Estado Nacional. No, no, yo estoy de acuerdo con mucho de eso. Hay estados que tienen dos veces y media más. Vos vas a Formosa, vas a Neuquén, vas... Todos... Estoy de acuerdo con bastante lo que decís. ¿Por qué esto es importante? Porque Argentina no tiene un problema de déficit. Quiero explicar esto. Está bueno esto, está bueno. El déficit no es el problema. ¿Cuál es el problema de Argentina? Porque, si vos tenés déficit, tenés que emitir plata o emitir títulos. Todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, tienen déficit y no tienen los problemas que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene 100% de inflación y 0% de reputación. En el momento que emitiste un peso, reaccionamos los argentinos y va la inflación. En el momento en que emitiste deuda, te es tan cara que después tenés un problema de solvencia. Ese es un punto importante que tiene que ver con lo que vos señalabas. En el 74 la pobreza era esto y hoy tenés lo que... Digo, ese es un tema que vamos a tener que encararlo alguna vez seriamente. Pero el problema no es el déficit, es que tenés cero reputación. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenés déficit si gastás más? ¿Por qué gastás mal? Sí. Entonces acá el problema es el mal gasto. Digo, yo te digo, yo fui... No crecé lo suficiente. Yo, esto es algo que lo discuto cuando me enfrento con el kirchnerismo en el Senado, lo discuto dentro de los gobiernos, se lo he dicho al presidente Macri en su momento, de cuál era mi diagnóstico de los problemas. Me he cansado de repetirlo. En la embajada, yo fui embajador en Estados Unidos, bajé 35% los gastos. No, nadie lo sabe, porque no hay noticia 35% de los gastos en la embajada. Pero ¿cuál fue el criterio? Yo dije...